Música Hola muy buenas a todos que tal estáis Aquí Bulldozer en un mod curioso Que me ha parecido bastante gracioso Y curioso A la par que útil y a la par que chetado Porque es una chetada Se llama Attachable Grinder Y solo tiene un Un crafteo que sería el siguiente Necesitamos 4 bricks 4 de hierro y una de redstone De esta manera los ponemos y nos saldría Un Grinder Vale que yo creo que es Molinillo o Picadora Trata de lo siguiente Solo sirve con Creeper, esqueletón O sea el arquero Cerdos, vacas Zombies o gallinas Vale, con la música Vamos a quitar la música Porque si no Si no se vuelve loca Loca la cosa Vale Trata de lo siguiente Vale, ponemos un cerdo Bueno, tenemos un cerdo Y con el clic derecho Le ponemos esto encima Vale Y trata de lo siguiente Con el tiempo Va pasando lo siguiente Pop Y te va sacando carne Creo que No se si indefinidamente O llega el momento En el que muere Y si no muere Esto es una chetada Porque tu tienes un cerdo Y tienes comida infinita Es que no tiene sentido ninguno Siendo esto tan barato A lo mejor Yo que se Es que no tiene sentido Veis, ya llevo 4 filetes 5 Y esto sigue así Indefinidamente Otra cosa con lo que serviría Sería el pollo Lo ponemos Es que esto no es humano ¡Hostia! Vale, no es indefinidamente ¡Hostia, la virgen! Se ha cargado el pollo Hostia, eso no me lo esperaba, eh Y creo que haría un agujero en el suelo Lo que pasa es que yo tengo desactivado Que se rompa con las explosiones ¡Hostia, tú! Eso no me lo esperaba, eh Vamos a poner el pollo A ver si suelta otra cosa más Que aparte de plumas Yo creo que solo suelta plumas Hostia, tío No me esperaba el cerdo ese El cerdo volador Pues no Parece que solo plumas No suelta pollazos Bueno, el zombie Joder, caña Vamos a Matarlo Supongo que el zombie Nos dará carne de zombie O sea, esa podrida Vamos a poner que sea de noche No Eso de ahí Que pone musiccraft Es la review del otro mod que hice Así que ignorarlo Vale, ya he pegado Lo que viene siendo Una buena explotada Vamos a poner zombie Y le ponemos el grinder Hostia, en todo el pecho Solo puedo poner la cabeza O en la espalda No Es como si Sacase las tripas Es que esto no es humano Esto no es nada humano Bueno Lo mejor de todo Es ver como explota el zombie Otra cosa Que podríamos hacerlo Es con el esqueleto Que esto nos daría hueso Yo supongo Si nos da flechas Esto ya sería la hostia Pero nos dará hueso ¿No? ¿Qué coño? Ah, nos da bombil Bombil Está bastante bien Bueno Venga A ver quién explota Antes de Morir Ninguno, ¿no? No explota ninguno Se suelta Se sigue soltando ahí Víceras y tripas Se sigue corriéndose Por todos lados Cerdo Mira explota Antes de morir Vale Este Está aguantado más Este es un hombre Creo que el tiempo Es un poco random ¿Vale? A ver Esqueleto Ya lo hemos visto El creeper A ver qué hace el creeper Supongo que nos dará Nos dará pólvora, ¿no? También en el pecho Después está la vaca Vamos a ponérselo En el lomo Seguramente Aquí está Vale El creeper nos da pólvora Vale Y bueno Básicamente Es esto Ya dije que era un mod Bastante simple Pero que a mí me ha hecho Mucha gracia Es bastante curioso Y Y ya está Esto es Para mí soy una chetada Vale que revienten Pero yo que sé Tú te haces una Sal a la que no te importe Que revienten nada Te llevas una vaca ¡Eh! Esto es un chorrazo De sangre y de mierdas Y yo que sé Hasta que reviente Te está soltando esto Que me hace mucho más la pena Que tener un Que tener dos vacas Y ir criándola Y que te dé a lo mejor Tres Cada vez que la matas Tú deja de De soltar mierda Vale Eso sí Por ejemplo Otros objetos Como la piel Que hemos visto No nos daría Si le ponemos A grinde Solo habría que matarla O los huesos En el esqueleto Y Ya está Ah por cierto En futuras versiones Dice el creador del mod Que va a añadirle Eh Sangre Que suelten sangre Y creo que Que se hagan daño O sea que Hagan animación De que se hacen daño Eso no estoy seguro Pero la sangre Si que estoy seguro De que quiere meterlo Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Este mod simple Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós